hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este su canal plata lfc en esta ocasión traemos otro unboxing para este canal comenzamos hola de nuevo amigos el día de hoy traigo este unboxing compramos este pequeño filtro de cascada de la marca ocean aqua modelo osa 500 que nos mueve aproximadamente 500 litros por hora en primera vista pues podemos ver las características del del filtro el consumo de energía que consume 4.5 watts ahora es que el consumo de energía es muy bueno muy bajo a mi punto de vista claro y bueno este filtro no lo podemos ocupar máximo yo creo que para 100 litros en una horna de 100 litros no siento que sea para una hora más grande ya que recuerden que podemos mínimo tenemos que tener un filtro que nos mueva mínimo tres veces el agua de nuestro acuario también este filtro pues ronda en un costo entre 200 250 pesos como máximo yo lo compré en el mercado morelos me sale un poquito más económico pero si en mercado libre o en otros lados pues lo podemos llegar a encontrar hasta 250 pesos y vamos a ver qué es lo que trae lo que incluye este en su caja viene lo que es pues la tubería dentro de la misma caja pues me trae su cable de toma corriente vamos a sacarlo vamos a ver qué es lo que más trae dentro de del filtro inclusive vemos que trae una pequeña tapita de acrílico eso me gusta porque podemos ver qué es lo que trae o incluye dentro también trae lo que es su control de velocidad o de cabal este nos ayuda pues mucho para controlar el caudal dentro de nuestro acuario o de nuestra urna y trae un pequeño cartucho que viene con un poquito de guata y carbón activado ese pues en lo personal no lo voy a ocupar porque le vamos a meter canotillos o matrix y una pequeña esponjita después esponjita pues la vamos a la vamos a sustituir por una un poquito más grande para que nos ayude a filtrar un poquito más la parte de abajo me trae lo que es el un pequeño topecito que es como para controlar o que no se nos vaya de lado si lo colgamos a la horna y también bueno viene lo que es su pequeña cabecita de poder y es lo que incluye pues bueno amigos eso es lo que incluye el unboxing hasta aquí y más adelante pues les estaremos haciendo más reviews acerca de esta filtro de cascada bye